Si, si, si Malinterpretar las cosas Igual por los objetos que traen de trabajo Si Pues obviamente ya saben Bueno amigos Bienvenidos a un nuevo video con los zorros detector Ahora vamos a detectar aquí en el festival de los globos Ya una semana después Y pues ya Ya le dimos toda la vuelta a la presa otra vez Y pues ya llegamos aquí a descansar para empezar a sacar el equipo Buenos días amigos Buenas tardes o buenas noches Depende de la hora que vean este video Ay perdón porque ando un poquito malo la garganta Ya tenemos ganas de venir a hacer un video aquí Al bloque metropolitano Esta es la explanada donde fue el festival del globo Donde estaban todos los globos aquí Todo eso era donde vino la gente A hacer sus grabaciones y todo Y los conciertos fueron de aquel lado Entonces ahorita venimos nosotros a echar el detector de metales A ver que puede salir verdad Esperemos que sea un buen día para nosotros Y para ustedes que ven el video Les agradecemos que miren este video amigos a todos Y vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están los gansos amigos No hacen nada Se echaban encima pero no hay tracas Y pues gente pescando ¿Qué más? De cerquitas Lo primero hallazgo amigos Una pulsera Esa para mi vieja esta Ya me encontré el primer hallazgo para ti Ya me encontré el primer hallazgo para ti Una pulsera kit Lo mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Tocks up! ¡Vamos! Ya encontramos los primeros amigos, ya encontramos esto de los campings, un cierro, se les quedo atorado, aquí no sonó amigos, aquí no sonó, es que estaba aquí a la vista, una tuerca caiden, bueno pues ya de algo a nada, eso es bueno, todavía hay más cosas aquí, aquí estamos viendo otro tono amigos, ya ahorita le escarbo a mi papá con la pala, y está esto, una espada, tenemos una espada, son las que usan las casas de campaña para, bueno ya nos falta menos para la casa de campaña cerro, ya no menos falta la pura luna, entonces eso es lo que vamos a llegar aquí hijo, vámonos a lo grande, vámonos a lo grande, ya que nos marco algo amigos, ya escarbamos aquí con la vista, y aquí está la vista, un peso, encontremos un peso amigos, la primera moneda, bueno una de tantas, un peso de, no se le ve el año porque ya se le borró la, ya se le borró aquí, pero es un peso, ya se le borró, pero ya encontramos un peso. Ehhh, puede malinterpretar las cosas, que entiendes, igual por los objetos que traen de trabajo, pues obviamente ya sabemos que todos, la gente pues, pueden malinterpretar las cosas, o lo ve mal, más que nada, no entiendes. en cambio si ya tiene la utilización de la entrada de ahí de los de la administración si esto se tiene que ser con un permiso nada nada que no sea bueno creemos que ahora se iba a poder hacer de la ciudad no pensamos que no estamos perjudicando ni dañando nada de almacenar a una es como pasatiempo y aparte es el vídeo para youtube pero no se te agradece gracias ya para el otro posible vamos a pedir un permiso si de igual manera si gusta pasar ahorita ya para que lo cheque no lo haremos ya mejor de salida ahorita ya nos vamos de salida lo pedimos y para la otra volvemos a venir si no lo da verdad si es que si no 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 se está haciendo nada malo ni nada no estamos dejando a mujeres ni nada pero no está bien si por favor no fue muy amable ya no más vamos a recoger el equipo bueno amigos se termino este vídeo si bien nos regañaron que necesitamos sacar un permiso a las oficinas a ver si es lo que encontramos a la diaperdiz pues encontramos sin permiso te imaginen con permiso no pues vamos a encontrar más cosas ahí donde fueron las encontramos estos tres picos para las casas de camping una tuercota un peso ya salió para un picle y una pluma pues ya sería todo en este vídeo ahorita vamos a darle la vuelta porque vemos una casa en ruinas vamos a explorarla a ver que había ahí o qué pedimos ya llegó un vigilante de aquí vigilante ya nos dijo que no podíamos hacer eso porque era ilegal y les vamos a sacar un permiso en las oficinas y bueno se terminó terminamos temprano ya sabes para la otra vamos a ahorita la de salida vamos a llegar a pedir permiso así nos lo dan y si nos vamos para la otra semana volvemos a regresar a hacer el vídeo aquí mismo por lo pronto aquí echamos un long una tortuga gracias amigos por seguirnos en youtube suscríbanse si les gustó el vídeo dejen sus comentarios o lo bueno lo malo invitanos si hay lugares donde hay que ir a investigar a buscar a ver que sale con esto vamos somos cerros de adentro de roberto y un amigo un servidor Juan Carlos Sánchez estamos viendo amigos bueno amigos esto aún no se acaba aquí nos encontramos unas ruinas como que yo creo es la parte de la hacienda no zorro eso no las había visto pero quédale una explorada a ver que es que eso que hay el tesoro yo creo que si le ponemos aquí el detector si encontramos algo las puras ruinas pero pues no miren así se ve que le hayan escarbado o algo ahí por aquí nos vemos la hacienda de roberto una hacienda necesitamos buscar un permiso para venir a ver si nos dejan pasar un descanso así es allí era la era de camping de aquel lado ahí está un río de aquel lado también en la orilla solo esta es la hacienda de roberto y en el medio está otra está un templo a ver aquí dice aquí hay un escrito composta la composta es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener un abono natural para la transformación natural se requiere un composto húmedo si bien no que chingas yo creo que ya estaban hablando del árbol no aunque tenga historia la haciendita esta como que no es una hacienda amigos la ruina es de Lucia ahí tómame una foto a mí me voy a comentar algo me destruyeron toda esta pieza buscando dinero miren amigos aquí nos encontramos un dólar un dólar un dólar la cadena es un dólar es un cigarro de mota pero con dólar quien se da el lujo de hacerse un cigarro de mota con dólar dentro de tu tesoro amigos estoy sacando las cosas porque aquí había gente ¿no? si yo traje a la gente y por aquí no estaban acampando aquí no estaban acampando no pero yo digo gente ya parada viendo si ya de aquel lado pero está aquí formada ya en el sector equipo vamos a hacer todas las cosas bien y acampamos los asados que se hagan todos los asados no van a hacer no ya ¡Suscríbete al canal! ¡Una torta de queso!